¡Mira quién lo va a llevar! ¡Mira quién lo va a llevar! ¡Mira! Una situación tensa se registra en el municipio de Becerril por el reconteo de votos. ¡Mira la belleza! ¡Ven! Habitantes del municipio de Becerril, Cesar, denuncian públicamente que el señor alcalde de esta localidad, Raúl Machado Luna, estaría presuntamente armando un plan estratégico para favorecer en el reconteo de votos al candidato Andrés Fernández, quien, en el último informe de la Registraduría, perdió las elecciones contra Fabián Martínez del Partido Independientes. Le decimos a todos los entes de control, Fiscalía, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral, ¡Mirad hacia Becerril! Están intentando sacar las votaciones, las urnas, para llevárselas a la ciudad de Valledupar. Nosotros, como representantes de la política buena aquí en Becerril, no aceptamos que esos votos salgan de aquí. para hacer el escrutinio en Valledupar, aduciendo de que hay alteración del orden público por parte de los partidarios de la campaña de Fabián Martínez, siendo eso una mentira. Una de las personas que manejaría el vehículo en donde se trasladarían los votos es el señor José Mojica, de confianza del alcalde Machado. Iban a llevarse las urnas para Valledupar y el conductor de la camioneta es el hombre de confianza del alcalde actual. Situación que demuestra afinidad y desconfianza para nosotros, los becerrileros. ¡Mira la belleza, ve! ¡Mira quién lo va a llevar! ¡Mira quién lo va a llevar! ¡Mira! ¡Mira quién lo va a llevar! ¡Ojo! 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 ¡Mire! Los llevaba el conductor del alcalde que no es empleado del Estado y entonces pensamos que eso no era normal, entonces estamos aquí para no dejar sacar esa caja, esa camioneta porque no tenemos garantía de que se lleven esos votos porque se los van a llevar si aquí pueden contarlos. No entiendo por qué se quiere llevar los votos para hacer un nuevo escrutinio supuestamente diciendo que aquí hay desorden público. Comercio, todo el público, todas las calles de Becerril están tranquilamente normales. El orden público en el municipio de Becerril se encuentra en completa normalidad gracias a la presencia de las autoridades como la Policía Nacional, el ESMAD, GAULA, Fiscalía y Ejército Nacional. El orden público está bien, todos estamos a la expectativa de que ya termine el proceso electoral y demás. Esta situación colocaría en riesgo la alteración del orden público en las próximas horas por lo cual el alcalde electo Fabián Martínez señala responsables si llegara a suceder algo anormal. Y responsabilizo públicamente al alcalde Raúl Fernando Machado Luna de cualquier alteración que pueda pasar porque él es quien está detrás de todo esto. Alcalde, deje que esto transcurra libremente y brinde la garantía para el ejercicio así como cuando usted ganó. En las elecciones del día domingo 29 de octubre, Fabián Martínez lideró la más alta votación con 5.838 votos, dejando como de segundo a Andrés Fernández con 5.632 votos, diferencia de 206 votos. Aquí está el COES, el ESMAD, la policía y no está pasando nada en Becerril, todo transcurre en completa calma. Becerril Cesar hace parte del eje minero de este departamento y es uno de los municipios más beneficiados por el concepto de las regalías. Esta misma situación tiene en vilo a los habitantes del municipio de La Paz. Pueblo Bello y Pailitas. Pueblo Bello y Pailitas. Donde se encuentra haciendo presencia la fuerza pública para garantizar la seguridad. Gracias, gracias, gracias. Estamos hablando del procedimiento. Estamos hablando del procedimiento. Usted sabe que eso es así. Cristian, graba tú nomás. Deja que la levanto de él. La muestra de la cédula. Espere, 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 no todos, no todos. No señor, foto no, no señor. No señor, nosotros no podemos hacer ese procedimiento. Para que la van a coger, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿O fueron ellos mismos entonces? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No, pero tiene que señalar. ¿Quiénes son? Necesitamos saber quiénes son. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Tiene que llevar a la urna allá? Sí, es correcto. Este tiene que enseñar. Mire, miren. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cállense! ¡Se dejen hablar ahí! ¡Cristian! ¡Habla, Cristian! ¡Aquí, a la guía! ¡Esa gorra vieja! Hemos encontrado unas cédulas que se tiraron por estos lados detrás del Col Carmen. De la quebrada del Col Carmen han tirado estas cédulas, este paquetín. No lo vamos a tocar, solamente es una evidencia que es pura corrupción.